¡Aplausos! Pues estamos aquí con Juana Costa en el peor esceno de 7 años, primera producción en Netflix. ¿Cómo te sientes? Bueno, un poquito nerviosa, pero muy contenta, porque es una película que me gusta mucho, es una película muy especial, vamos a ver ahora cómo responde el público, pero yo creo que bien, vamos a ver, vamos a ver, estoy un poco nerviosa. Sí, porque es escena mundial, o sea, necesita ver todo el mundo, o sea, ¿cómo es esto? Esta noche se estrena la película aquí en el Capitol, pero a partir de las 12 de la noche ya está en la plataforma y todo el mundo podrá verla, así que sí que es un poco impactante que de repente la película en 190 países y 83 millones de personas vayan a tener la posibilidad de verla a partir de las 12 de la noche. Pero bueno, yo creo que es muy importante esto para la industria cinematográfica española. Es una apuesta que hace Netflix, elige, ha elegido España para hacer su primera película en español, así que nada, un honor ser parte de esta película y muy feliz de estar esta noche aquí en el estreno. ¿Qué nos puedes contar de tu personaje? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, yo interpreto el personaje de Verónica, que son cuatro socios de una empresa de nuevas tecnologías y mi personaje es una mujer que se mueve en un mundo de hombres. Sus tres socios son Paco León, Alex Brendemull y Juan Pablo Raba y estamos en un momento muy límite que saca lo peor de todos. Tenemos que decidir quién de los cuatro va a la cárcel por un delito fiscal y en ese camino nos vamos dejando ver lo peor de cada uno. ¿Es una película que va a dar mal rollito? ¿Qué mensaje? No, mal rollito no, pero sobre todo va a dejar al espectador haciéndose preguntas. ¿Tienes alguna serie actualmente de Netflix actualmente? Bueno, acabo de terminar la segunda temporada de Narcos, que me ha gustado mucho. Yo soy colombiana y para mí ha sido como revivir esta época del horror en Colombia, pero yo creo que está muy bien hecha, los actores están todos estupendos, así que me la disfruté mucho. Hola, soy Juana Costa, un saludo muy especial para Movies.es.